Cristiano Junior quiere ser como papá. ¿Cómo así? Chequen nomás este video de papi e hijo entrenando en su cuarentena y las caras de Cristiano cuando el pequeño cristianito cometió un error. El futbolista de la Juventus sigue su preparación para volver a los terrenos de juego en Italia, donde el fútbol podría comenzar nuevamente el próximo 13 de junio. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.